Música Muy buenos días, Poké compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Mega Loque chicos Y vamos a continuar donde lo dejé la última vez porque recordemos que el último episodio fue el primero Fue muy sencillo, estuvo algo complicado por el ganados del rival Y por cierto, ya tengo generados a Pirro y a Mosso en la caja, pero todavía no los voy a sacar porque vamos, están en etapa inicial No me convence demasiado tenerlos, así que después los voy a tener en el equipo Muy bien, voy así con el equipo que hasta ahora se ha armado Y recordemos que hice dos capturas, hice dos capturas tanto en la ruta inicial, en la ruta 201 y en la orilla Verás, así que todavía me faltan hacer algunas capturas el día de hoy Así que atentos chicos porque se vienen capturitas, se vienen cositas Y voy a tratar de, a ver, quería comprar Pokéballs, pero vamos, tengo muy poco dinero Es mejor voy a, voy a intentar atrapar, voy a intentar atrapar algo, a ver Como recuerdan mi equipo, recuerden, este Patriarca Olog solamente se puede trapar Pokémons de género masculino Y ya saben, solo tres Pokémon hasta que gane dos medallas Que recién pondré, podré obtener una cuarta Por cierto, por ahí me dijeron, como he puesto premio para la segunda, cuarta y sexta medalla Que son los slots que faltan Para la octava medalla falta un premio Me dicen en los comentarios que quisieran ver como premio para la octava medalla ganada De este Patriarca Olog, muy bien Bueno, ahora sí, voy a llevar creo a Monkey para que haga las capturas chicos Porque este Pokémon me parece bastante interesante por el super diente sobre todo Para las capturas, así que voy a ponerlo adelante en el equipo Y me encomendaría que me sale algo bueno, muy bien Ya saben, si quieren botes, comenten la serie, estén atentos al canal Para darles un botecito en esta serie, en este Megaloque Muy bien, así que vamos Ok, nada A ver, veamos Primer Pokémon de la ruta y es un... Oiga, es hembra Un Luxio hembra ¿Qué me dicen? Paso, paso, no puedo, no puedo Ya saben que no vale atrapar Pokémon hembra y viene un tren a hacer bulla Cuidado, cuidado Bueno, voy así intentando, vamos que... Quiero que salga la captura, vamos Primero la captura y luego ya hago la pausa A ver, ¡ojo! La ruta de la hembra No vale, no vale, gente, no vale, no vale Dios, las reglas... Las reglas de este Patriarchadolog me están jugando en contra Y miren, dos buenas capturas A ver la tercera que podría haber salido Otra vez Luxio hembra Dios, Luxio o la ruta de la hembra Ojo, Luxio o la ruta de la hembra, gente A ver, ahora sí, cuarto intento y es... ¡Slowkin! No está mal, eh No está mal Superdiente, vamos Monkey con Superdiente cuando le baja Ok, la mirada, Testarazo lo falla Alto Testarazo es roca, ¿verdad? Testarazo es roca, ¿verdad? Y yo soy bicho volador Dios Cambio con Rook Cambio con Rook Cambio con Rook Y de ahí le lanzo a la Pokeball, eh ¡Vamos! ¡Mantespejo! No Movimiento espejo Leí mal, leí mal, leí mal Leí mal, leí mal Leí mal, es movimiento espejo Dios, estoy traumado con Mantespejo, gente Los recuerdos de Vietnam están frescos todavía, eh Cuidado Una, dos, tres ¡Vamos! Se captura el Slowkin Se captura el Slowkin Buenísimo Buenísimo, eh Slowkin se registra para la Pokédex Y se viene a mi equipo No, no creo que se venga al equipo Aunque podría ser, eh Podría ser Lo voy a llamar González En honor a un compañero del canal Que siempre está apoyando González Diego González, muchas gracias Y de acá, chicos Se viene el motecito Para los miembros del canal Muy bien Que casi me olvido También de ese detalle Así que, cuidado Vamos a seguir avanzando Y ¡Ay! Combate contra Niño Ramdon Combate contra Niño Ramdon, ¿verdad? Me había olvidado A ver Pinsir Yo tengo un Monkey Ok Tengo un Monkey con Poco que hacer, eh Superdiente, vamos Señuelo Ok, perfecto No pasa nada No pasa nada, creo Ahí está Le bajamos la mitad Otro más, creo Señuelo Bien, perfecto El peor Pinsir de la vida, chicos El peor Pinsir De la vida Cuidado Ahora sí Eh Giga Drenado o Pata de Asalto Es mi pregunta Giga Drenado o Pata de Asalto Pata de Asalto, a ver ¿Qué tanto le baja Monkey A un Pinsir? Ok, nada Porque es bicho ¡Electroca! No, 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 no ¡Uf! Me paraliza a Monkey Y cuidado que electrocañón, eh A ver, este Ryuk no vale Ahorita lo voy a tener que sacar al equipo, eh No, no puede pelear González Sí, González no puede pelear Lleva objeto equipado Vos con Ryuk Que el electrocañón a Ryuk no le afecta Ojo, que acá no estoy rompiendo regla Porque si yo lo uso Ahí sería el problema, eh Pero no lo voy a usar, obviamente Voy a hacerle sofoco Sofoco, gente Sofoco Señuelo Ya, sofoco con Ryuk Y ya está ¡Vamos! Buenísimo el Flygon Buenísimo el Flygon, eh Ahora tengo que guardar a ese A ese Slowking, gente Tengo que guardar a ese Slowking Recordemos que por regla No puedo llevar más de tres Pokémon Así que habrá que guardarlo Pero ojo que llevo un ítem, eh Llevo un ítem que me podría venir muy bien Llevo un ítem que me podría venir ¡Uf! ¡Cuánta experiencia! Muy bien, de verdad Vamos Voy a regresar al pueblo Y... Pokémon de verdad Que no me puedo escapar Y es un Luxio Ahora sí me sale el Luxio macho Pero no me quejo con Slowking, eh No me quejo de Slowking Porque no es un mal Pokémon, en verdad No me quejo de Slowking En serio Me parece un Pokémon Bastante interesante Bastante... Curioso Pero bueno Alto, alto, alto Antes de... Antes de dejarlo Vamos a ver Que lleva el Slowking Por si ya tengo los carabelos listos Por si acaso Y veamos Quitamos MT50 ¡Ojo! ¡Ojo el MT50! ¿Qué podría ser? A ver Vamos a dejar a... A González, creo Aunque no Yo creo que llevo a González, gente ¿Qué lleva a Gonz... A ver Antes de dejar a González Veamos que tiene González De interesante Eh... Tipo Aguasiqui Con naturaleza floja Entusiasmo Oh, no No me gusta Me baja la precisión, eh Me baja la precisión Y no lleva ataques especiales en sí Así que... No, no, no Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Creo que todavía no Creo que todavía no, eh Todavía no, gente Todavía no, todavía no Ahora me falta ver MT50 Que me dio, ¿verdad? Me falta ver MT50 Que me dio Y por cierto, chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo que dieron Al primer episodio de la serie Debería ser una cosa increíble De verdad Gracias a todos Y que me ha chapoteo, lodo Bueno Supongo que la podré vender Supongo que la podré vender Para... Tener otras... Oportunidades, ¿verdad? Con MT's Así que con objetos Y ojo Un macujita Esto hubiera estado buenísimo, eh Esto hubiera estado buenísimo Pero bueno Ni modo, ni modo, ni modo Gente Vamos a ir avanzando Y digo Los Pokémon de ruta Que no me paran de aparecer Slowking Tendré que avanzar Y acá había combates Contra uno o dos entrenadores más Creo, eh Así que vamos a hacerlos Vamos a hacerlos Que si no es una región Bastante larguita Y no hay que perder mucho tiempo Muy bien Así que vamos Por ahí quizá vean cortes Quizá vean edición Pero ya saben Es porque esta serie Hay que hacerla lo más Precisa posible Monkey contra un Arbok Ok No tengo nada Para pegar al Arbok Superdiente De paso que lo tanteo De paso que lo tanteo Puño fuego Ay, no puede ser En serio En serio Puño fuego Vamos con Ryuk Vamos con Ryuk Vamos con Ryuk Vamos con Ryuk A quien el puño fuego No le hace tanto daño Recuperación ¿Qué me dicen? El Arbok tanque Patada Ignea Vamos Ahí está Patada Ignea Bien lo quema Buenísimo Me hace danza Pétalo Soy dragón Aunque sea tierra Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Otra patada Ignea Y ya está, eh Otra patada Ignea De Ryuk Y vamos Buenísimo Ryuk Increíble Increíble Ese Flygon Increíble Ese Flygon Lo que está haciendo Tremendo Tremendo Gente Tremendo Tremendo Hidrobomba de Ryuk Que aprenda Que aprenda Hidrobomba Por refuerzo Por refuerzo Por refuerzo Por refuerzo Que no me viene nada bien acá Por refuerzo Dios Le ganamos chicos Le ganamos Cuidado que esta gente Está medio loca Bueno Estamos de vuelta Ahora si Después de haberme curado Un poquito Otro Pokémon de ruta Gente En serio En serio Otro Luxio Otro Luxio Creo que Luxio Hubiera venido mejor Que Slowking De verdad O sea Slowking No me ha salido tan bueno Por la habilidad Más que nada Porque si no Créanme que no le haría Mala cara al Slowking Y ya le hubiera sentado A Burgos Posiblemente Por ahora al menos Pero bueno Vamos a hablar Contra este otro Entrenador de ruta Y esperemos que esta vez Esperemos que esta vez Monkey Lo haga mejor Piplop Ojo Mozo Un mozo Tengo giga drenado Gente Giga drenado de Monkey Ahí está Le pegamos al Mozo falso Y lo ripea Perfecto Buenísimo Monkey Increíble Increíble Monkey No era necesario Curar por lo que veo No era necesario Curar gente Y acá se va a venir Otro corte Porque se viene La parte de Handsome Pero acá hay un objeto Vamos Un restos Vamos Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo que me salve Lo que Por cierto chicos No se olviden Meta likes 100 para cada episodio De la serie Apoyemos la serie Por favor Y veamos que sale Vaya Yekana Vaya Yekana Honestamente Hasta ahorita con las vallas No soy muy familiar Pero en este juego Si estaban las vallas Reductoras Así que cuidado Que podría ser algo Muy interesante Veamos la valla Yekana ¿Dónde están las vallas? Acá está Vaya Yekana Debilita ataques Del tipo Bicho eficaces Bueno No tengo a nadie Que lo pueda aguantar Gente Así que F Y ahí está Maya Ojo Ahí está Maya Y ahora se viene Hora de un corte Y bueno Ya estamos acabando De hablar con Hanson Que por Dios Es una biblia Todo lo que dice En serio ese señor Y ahora sí Se retira ¿verdad? Se retira Y ahora tengo que ir A la academia De entrenadores Porque me acuerdo Que ahí había combates Habían cositas Y había también Por aquí el tipo Que regalaba La caña de pescar Cuidado Que la caña de pescar Puede ser muy interesante Para esta parte De la aventura Acá también estaba El tipo del pokerreloj Ahora que me acuerdo Pero voy a ir primero Por la otra parte Creo A ver voy por esta parte De acá Voy por esta parte De acá primero Vamos a avanzar En orden Acá hay objeto A ver que cosa es Bucio ball Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ni tan mal Y acá está Rips Ojo con Rips Ojo con Rips Que le voy a entregar Su mapa Y me va a dar también Un mapa para mí Y ahí están los dos niños Con los que puedo pelear Y si no me equivoco Regalaban algo No estoy seguro Si eran MTs No sé si era una Poción Pero A ver Estaría interesante pelear Contra los niños Chicos Vamos a pelear contra los niños Vamos a pelear contra los niños Vamos a pelear contra los niños Ojo Saga Peleando contra niños Escolares Abusivo Vamos allá Primer niño Ojalá que no me dé Ni una sorpresa el niño Cuidado con el niño Cuidado escolar Joaquín Me manda A Clefable Acá es tipo normal Así que Monkey Viene bien Patada Salto de Monkey Ataque X Vamos Patada Salto Le pega Perfecto Bien Una más Perfecto Monkey Buenísimo No lo falla No lo falla Monkey ¿Qué me dicen? Monkey no lo falla Y repea A Clefable Vamos Vamos que con tres Pokémon No más en mi equipo Esto se puede poner muy complicado Elegir la alineación oficial De este equipo Puede ser más difícil De lo que parece Y ahora vamos Contra la segunda chica A ver ¿Qué es lo que me saca? ¿Qué me saca la segunda Entrenadora? La niña War Turtle Ok Tengo un Monkey Con Giga Drenado Que no dudaré En usar Vamos Giga Drenado Que a Piplop Me lo bajé de una A este Casi de una Casi de una Rapidez Vamos Se puede Se puede Se puede Vamos Giga Drenado Locura Bueno Soy más rápido Soy más rápido Así que no hay problema Lo ripea chicos Lo ripea ¿Qué me dicen? Monkey Monkey Por Dios ¿Qué estás haciendo Monkey? De verdad que Están haciéndolo increíble Lo están haciendo increíble Gente Lo están haciendo increíble Ahora me preocupa Mi Totodile Que no está leveando Mi Totodile Cuidado que se está quedando Un poquito atrás Pero bueno Hablemos ahora Con el niño ¿Verdad? Creo que es el que regalaba A ver ¿Hola? ¿Me regalas algo? Poción Bueno 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 chicos Una poción acá Puede ser muy clave Cuidado 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 que no sé Cuando una poción Me podría significar La diferencia Entre la La victoria Y la derrota Cuidado Y acá está el tipo De los Pokerrelojes Acá hacemos otra pausa Porque esto es Un chambullo Bueno Ya estamos de vuelta Ya estoy con el tercer payaso Gente Ya tengo los cupones Y ahora solo me falta Reclamar el Pokerreloj Para ir a continuar Con lo que falta Muy bien Voy a ir a pescar Voy a ir a La casa A la casa Digo Voy a ir al lado derecho De la ciudad A la parte de arriba Hacer capturas adicionales Y por ahí también Ya saben que hay combate Con el rival Y ahí tenemos chicos Pokerreloj Son 5 y 20 Acá en Perú Ahora la que estoy grabando Por cierto el mismo día de sábado Me disculparán Pero es que he estado a full Es más por esa razón He estado haciendo muchos directos últimamente Porque estoy a full de trabajo Con muchas cositas La verdad Bastante atareado últimamente Así que F en el chat F en el chat por mí Y vamos A ver Garra rápida Que me estaba olvidando de recoger Un clásico de este juego La garra rápida Que se obtiene tan pronto Ahora sí Voy a ir por la caña de pescar Y cuidado que se viene una captura más Cuidado que se viene una captura más Y este mote es para un miembro del canal Este mote es para los miembros chicos Por cierto El otro día me dejaron en los comentarios No lo respondí todavía ¿Qué ventajas tienen los miembros? Me dicen Los miembros del canal Bueno básicamente Los miembros del canal Tienen la ventaja de tener La prioridad de los motes En la serie Así que Cuidado Atentos con ese detalle Porque los miembros Siempre van a tener un mote ¿Ok? Y ahora sí Vamos a ver ¿Qué hay acá? Ojo Objeto Random Otra valla chicana Bueno bueno Ya sabemos Valla chicana para los bichos Y ahora Asignar la caña de pescar ¿No? La caña vieja Y cuidado Ya sabemos que tiene que ser Un pokémon macho Para este patriarcado Así que vamos Veamos No pica nada Ok Otra vez Otro intento Otro intento No pican En serio A ver Ahora sí por favor Caña No me troles Caña No pican Oigan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pica nadie ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? He tirado muy rápido Rayos Me dejé llevar Ya Ahora sí va a picar Oigan En serio Oigan En serio En serio No pica nadie No pica nadie No pica nadie Pero ¿Qué me dicen? ¿Voy a estar media hora Del capítulo Pescando? No pican gente Que es esto Ya voy Miento 16 Cuidado Ahí está Vamos Primer pokémon de rutin Que sea hembra Por favor Y eso Dije que sea hembra Y era macho Lapsus Me confundí Meganium A ver Un starter Pero es Meganium Es Meganium Y yo dije que es para un miembro del canal Así que ni modo Superdiente Vamos Corte furia Bueno No me hace daño a monkey Así que estamos bien Voy a poder atrapar con tranquilidad Otro superdiente Paranormal Ojo 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 Meganium Que está pegando fuerte Ojo Meganium Que está pegando fuerte Corte furia Le hago superdiente Y ya lo dejo Atrapable Atrapable gente La frase No la he dicho En el capítulo 1 No la he dicho a Stor en el 2 Pero ahora si Te atrapas O te ripeo Vamos Te atrapas O te ripeo Se escapa Se escapa gente Conjuro Ok Bloquea a los críticos Segunda frase Te atrapas O te desprecio Pera cochina Pera cochina Te atrapas O te desprecio Que yo sé que no sirves Pera Oh no Gente Puyo fuego No 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 Uff Por insultar a la pera Miren lo que me pasa Por insultar a la pera Lo que me hubiera pasado A Monkey Que así me lo ripea Cuidado Paranormal A ver Ryuk lo aguanta mejor Creo Ryuk lo aguanta mejor Creo que si Creo que si Creo que si Ala como pega Como pega En serio Te atrapas O te insulto Perejede Lenguaje Vamos Ahora si Ahora si Ahora si No Puño fuego Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Que no me queme No mas Que no me queme No mas La buceo Podría ser interesante Ya que lo he capturado Pescando A ver Si lo he capturado Pescando Tendría efecto Vamos La buceo Buenísima Buenísima La buceo Buenísima La buceo Buenísima ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La buceo Buenísima Mote para esta perita Se va a llamar Gonzalo Miembro del canal También compañero Que siempre está apoyando Gracias en verdad Gonzalo Increíble De verdad Ojo Esta pera Está peligrosa No es una mala pera Tiene puño fuego Y paranormal Que yo creo que lo hacen Más que digno De ser titular Voy a ir a revisar La PC Y dependiendo De cómo haya salido Esa pera La pongo en el equipo Gente La pongo en el equipo Yo la pongo en el equipo Creo Estapa final Ojo Estapa final Estapa evolutiva final Y con ataques Interesantes Con ataques Más que interesantes Que casi me cuestan Dos pokés De mi equipo A ver Veamos Ahora sí Vamos a revisarla Y acá está Gonzalo Que ya está Leveado incluso Ni siquiera tengo que gastar Caramelos ni nada A ver Alocado Cacheo Puede ver el objeto Que lleva el rival No está mal Y ataques Puño fuego Paranormal Corte fury Conjuro Ojo El paranormal Todo lo que pegaba Cuidado Hay no vendedores Hay no vendedores Me ha parecido Escuchar Vendedores Gente Cuidado Voy a Quitarme los audífonos Para verificar Ah no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Parecía Parecía A ver No está mal Voy a llevar a Gonzalo Y voy a sacar a Burgos Creo momentáneamente Voy a llevar a Gonzalo Y cambio a Burgos Momentáneamente Porque creo Creo yo Creo yo Que Gonzalo Tiene mejores estadísticas Y tiene ataques Más interesantes Que el mismo Burgos Y ahora Voy a hacer una captura más Voy a hacer una captura más Ahora si Para uno de los Compañeros del canal De los que apoyan Siempre comentando Y voy a comprar Pokeballs Por si acaso Voy a comprar Pokeballs Por si acaso gente Porque creo que gasté varias Y ya me quedan 7 A ver Tengo para comprar 7 Ah no Mejor voy a pelear Voy a pelear un poco más Y alto Antes de eso No he entregado Ah no Si he entregado la cueza Del Pokerlog Ya he entregado la cueza Del Pokerlog Acá creo que había Captura y había objeto Así que aprovechemos A ver Acá hay objeto Vaya Kakik Bueno Bueno Y acá está Primer Pokémon De la ruta 204 Y es un Es Rumish Macho Futuro Brelum Futuro Brelum No está mal Aunque es un Por 4 el volador Pero Brelum No es tan mal Pokémon Así que Me interesa Cabezazo Zen Uy que bueno Uy este está bueno Este promete Creo Pero vamos Se atrapa rápido Se atrapa rápido No No se atrapa Bueno Cabezazo Zen Lo contamos A ver Otra vez Superdiente Vamos Dejalo a la mitad De vida Ahí está Y veamos a quien Leamos este emote Gente Veamos a quien Leamos este emote Cuidado Pokeball 1 2 3 Vamos Buenísimo Buenísimo Se atrapa Se atrapa Chicos Rumish Es Rumish Como dije Este se va a ir la caja Por el momento Pero con devoluciones Cuidado Y se lo vamos a ver Al compañero Wolfcrack Que está siempre apoyando El canal Vamos a ponerle Acá el motecito Ahí está Wolfcrack Muchas gracias chicos A Wolfcrack Y a todos los que están Apoyando también En serio De verdad Muchas muchas gracias A todos los que están Apoyando la serie Porque sin el apoyo De ustedes La verdad que esta serie No seguiría tan Tan perenne Créanme Pero bueno A ver que más Me hubiera salido Que más había Pikachu No estoy seguro Si hubiera preferido Un Raichu Que un Brelum A ver Díganme en los comentarios Ustedes aquí hubieran preferido A Raichu O a Brelum Yo creo que todavía Me quedo con Me quedo con Con Brelum Aunque no desprecio A Raichu Porque me parece Un Pokémon interesante Pero Creo que Brelum Puede ser algo mejor Aunque Raichu Bueno Tiene su pro y su contra Cada uno A ver Vamos a ver a Wolfcrack Rápido nomás Tabla Llama Uy Hay que quitarle ese objeto Hay que quitarle ese objeto De Wolfcrack Y dárselo Dárselo Esa tabla Darle esa tabla llama A Ryuk Que pega con ataques De fuego Vamos Y ahora si Dejamos A Wolfcrack Que lo iba a dejar Pero miren La sorpresita Que me ha dado Wolfcrack La sorpresita Que me ha dado Cabeza Roca Y cabeza Sosen Bueno Lo dejamos Por mientras en la caja Y ahora si Voy a pelear Contra el rival Gente Voy a pelear Contra el rival Para ver como vamos Con el equipo A ver Por cierto El nivel de mi equipo Es 19 1910 Estamos bien Estamos bien Porque el rival Estaba por ahí El rival Estaba por ahí Así que Creo que voy bien Voy bien Voy a curarme nomás Y voy a pelear Contra Rips A ver si cuidado Sale nuevo ese Garados Creo que no va a salir nuevo Porque le puse Que los equipos Del rival Sean Ramdon Lástima Porque hubiera estado Interesante pelear Contra el Garados Ahora si Y voy a aprovechar De darle la garra rápida También al Meganium La garra rápida Al Meganium Que no se distingue mucho Por la velocidad Vamos A ver chicos Combate con el rival Cuidado eh Cuidado Aunque tengo una captura Más todavía eh Pero la voy a gastar Después de esto Ahí está Ruta 103 Vamos Quiero una batalla Una batalla de verdad eh Vamos a dejarle un poco Los FPS Para que no sea Una batalla tan acelerada Y sea más disfrutable Ahí está Cuidado eh Con Rips Que viene Por un segundo combate Donde espero no me ripé a nadie Ahí está Entrenador Rips Aquí me manda Rose Raid Ok Monkey Contra un Rose Raid Superdiente Superdiente Y veamos con que me sale El Rose Raid Confusión No me pega mucho Por suerte Por suerte Ahora voy a cambiar Y voy a mandar a Gonzalo Y Gonzalo Le va a hacer Paranormal Y lo ripé Vamos con Gonzalo Vamos con Gonzalo Chicos Confusión Gonzalo Pecho de planta Pecho de planta Vamos O puño o fuego eh Pero creo que Paranormal Hace más daño Guerra rápida Perfecto Buenísimo Bien usada Bien puesta Esa guerra rápida En el Meganium Vamos Meganium gente Cuidado eh Buenísimo Lo ripé Lo ripé Lo ripé Vamos 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 empezamos bien Empezamos bien eh Empezamos bien Empezamos bien Ahora quien queda Su starter Supuestamente el Garados Tedi Ursa Tedi Ursa el 10 Paranormal Gonzalo pega Bueno Gonzalo es más rápido Que un Tedi Ursa eh Vamos Le pega Le pega al osito Le pega al osito Le pega al osito La mitad de la vida Chapote el lodo Vamos Que me dicen Ese Gonzalo Cuidado eh Reivindicando A la perita Gonzalo Ojo Oigan Fuera de bromas Me van a decir muchos En los comentarios Saga Esto parece un starter Loque Esto parece un starter Loque Ya tengo 4 starters Que me dicen Y sin buscarlos demasiado Sin buscarlos demasiado Rip Tedi Ursa Rip Tedi Ursa Que me dicen Estamos reventando todo Gente Estamos reventando todo Estamos reventando todo Oigan oigan Para 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 Gonzalo como le vea Como le vea Gonzalo Enfado Yo creo que Mejor que corte furia Creo que Enfado Mejor que corte furia O mejor que Conjuro Incluso Aunque Conjuro Impide los críticos No estaría mal Conjuro Para tanquear Corte furia Pega muy poco Y hasta que gane Daño Y encima sin stab No 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 Cambio enfado Enfado contra algún Dragón loco Cuidado Le ganamos a Rips Gente Que me dicen Le ganamos a Rips Y vamos Ahora me toca Hacer algo más Que vamos minuto 26 Aun con los cortes Quizás sea 25 24 no más Pero vamos Que me dicen Ha salido el combate A pedir de boca Ha salido increíble Me han salido Por ahora bien las cosas Cuidado Pero vamos Hay que seguir No creo que haga el gimnasio Ya será para el próximo capítulo Pero voy a hacer la captura De la cueva esta Que está en la parte de arriba De la ruta 204 Y luego iría Hacia la Hacia el Bueno Hacia Ciudad Pirita Ciudad Pirita Que es mi siguiente Destino Acá hay combate Vamos Combate contra niña A ver Si Rips no pudo Esta niña ¿Podrá? ¿Qué dicen ustedes? Si Rips no pudo Con mi equipo Esta chica Petra Es Logma Uy Como que Monkey Acá no tiene mucho Bueno Super diente Super diente de Monkey A ver cuánto le baja La mitad obviamente Y danza dragón Vaya Patas alto Patas alto Patas alto Monkey patas alto Perfecto no lo falla Y vamos Lo ripea Adiós 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 Slogma Adiós Slogma Ahí está Monkey El nivel 11 Cuidado que el gimnasio Era nivel 14 Patada baja Teniendo patadas alto Patada baja No me parece tan Tan interesante O sea Patada baja es Mientras más pesa el enemigo Pero la patada salto Es más interesante creo Así que no Descarto la patada salto Digo la baja Y me quedo con la patada salto Que me están dando buenos resultados Ahora acá hay otro combate Voy a evitar creo este combate Porque no quiero sobre lidiar Ahí está Bueno Pokémon de ruta Que no valía ¿Y qué podría haberme salido? Un Weevile ¡Ojo! No estaría mal un Weevile Y con granizo ¿Qué me dicen? Con nevada Con nevada ¿Se imaginan ese Weevile Con Ventisca? Bueno No pegaría mucho Pero igual Cuidado Y acá está chicos Nueva ruta Hueso raro Y a ver Veamos qué me sale acá gente Veamos qué me sale en esta ruta ¿Cómo se llama esta ruta? Por cierto No me acuerdo el nombre A ver Este se llama Senda Desolada Senda Desolada A ver gente Senda Desolada Veamos Primer Pokémon de ruta De la Senda Desolada Que será para un miembro del canal Y es un Koffing Un Koffing Ni tan mal eh Hubiera querido algo más Pero bueno Bueno Superdiente Superdiente Monkey Superdiente Y vamos a ver Ese Koffing Danza Pétalo Ok No me hace Mucho daño En realidad No me hace nada Y lo voy a atrapar De una gente Lo voy a atrapar De una Ese Monkey Ese Monkey Digo Ese Koffing Perdón Ese Koffing Se viene para el equipo Y cuidado Que pasa una moto Haciendo bulla Y vamos Se atrapa Buenísimo Buenísimo Se atrapa el Koffing Gente ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Se atrapa el Koffing Y le vamos a poner un mote Eh Te vas a llamar Akunokori Akunokori Mi nombre del canal También compañero Que mucho Hizo como Un Gira Cross ¿Se imaginan que haga algo Como un Whizzing? Nunca se sabe Con estos loques La verdad Nunca se sabe Lo que puede hacer Un Pokémon Así que Cuidado El Koffing Con qué habilidad Con qué ataques Podría salir Ni idea Acá lo tengo Por cierto Voy a revisarlo Con objeto A ver Abono rápido Bueno Akunokori ¿Qué es eso? Naturalidad fuerte Ok Es neutro Mal sueño Es un mini Darkrai Es un mini Darkrai Colmillo, hielo y danza pétalo Oye Oye No está tan mal Eh No está tan mal Que como Whizzing promete Como Whizzing promete Pero bueno Voy a ir ahora sí Hacia el otro lugar Que me falta Que por cierto La ruta donde peleé con el rival Tampoco he hecho captura La ruta donde he enfrentado al rival No se ha hecho capturas tampoco Así que voy a aprovechar esa ruta Y A ver Voy a guardar primero los Pokés Chicos Voy a guardar una pausa Y volvemos otra vez Listo Ahora sí una vez que ya guardé Al Akunokori Recuerden que no puedo llevarlo Ya que es Solamente tres Pokémon Hasta que gane la medalla Y acá tenemos Otra posible captura Acá creo que había objeto Así que lo voy a recoger Miel Bueno 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 La miel La miel gente La miel Cuidado para los Pokémon raros De los árboles No estaría mal Y ahí está Primer Pokémon de la ruta Y es Un Es hembra Verdad Akunokori ¿Qué era? No me fijé si Akunokori Era macho o hembra No me fijé si Akunokori Era macho o hembra No me fijé si Akunokori Era macho o hembra Ay no Me estoy olvidando mis reglas Gente Cuidado Me estoy olvidando las reglas Del panarcado Cuidado 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 Me fue la idea Se me fue un ratito La cabeza Y estaba pensando Que voy a trapar Un Pokémon hembra Bueno Ahora si Volvemos por acá Y ahora si A ver Ruta 203 Vuelvo a avanzar Y a ver Primer Pokémon de ruta Y es un Sidra Ahora si vale Es macho Ojo Un Kindra Futuro Kindra Cuidado Superdiente Vamos Le pegamos la mitad Perfecto Hoja aguda Ok Ok Kindra hoja aguda Otra vez Superdiente Otra vez Superdiente Fuego sagrado Eso quema Eso quema Eso quema Eso quema Cuidado Monkey Cuidado con Monkey A ver ¿Lo podría atrapar? Yo creo que si tengo Cuatro Pokéballs Cuidado No he comprado Pokéballs Gente Una Dos Tres Vamos Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Vamos a darle mote Vamos a darle mote Vamos a darle mote Vamos a darle mote A uno de los que están Comendando la serie Se va a llamar A ver Chicos Mote para un compañero Hasid Hasid Pérez Hasid Pérez Que siempre está Apoyando el canal Desde el primer Megaloque Hasid De verdad Muchas gracias Hasid Muchas gracias Hasid Te llevas este Kindra A futuro Cuidado Cuidado con este Kindra a futuro Gente Yo creo que lo voy a dejar acá Porque ha sido un episodio Con muchas cositas A ver Que más me puedo haber salido Que más aparte Sidra Otro Sidra Otro Sidra Aparte Sidra Otro Sidra Que acá creo que evolucionaba Por nivel Creo que en este juego Era por nivel No era con piedra Cuidado Pero bueno Vamos a ver No bueno No tengo nada que ver Porque está acá Está acá Hasid Verdad A ver Hasid Ingenuo Despiste No está mal Y ataques Destructor Fogosagrado Hoja aguda Y asco Ojo Un Sidra De fuego Me ha salido Un Sidra De fuego Que no está nada mal No está nada mal Gente No está nada mal Mi Sidra De fuego No está nada mal Mi Sidra De fuego Pero lo tengo que dejar acá Porque recuerden Que tengo Que hacer El equipo de tres Nada más El equipo de tres Así que caballero No más Cuidado que estas limitantes Pueden ser muy complicadas Para el bloque Y cuidado que pueden aumentar La dificultad Sobre el combate de gimnasio Que se viene Para el próximo capítulo Yo lo voy a dejar acá Compañeros Espero que lo hayan disfrutado Este capítulo De combates De capturas Sobre todo Y de verdad Gracias a todos Ya saben Dejen su like Comenten la serie Espero que tengan chance De tener mote No solamente es venir Y pedir motes Comenten cosas que vean Respondan las preguntas Que les hago En lo que va el capítulo Y no se olviden suscribirse Para apoyar más El canal Créanme que con los likes Con los comentarios Suscripciones Me apoyan muchísimo Me apoyan muchísimo Cracks Así que Nos vemos en el próximo capítulo El día Martes Y cuídense Martes tenemos gimnasio Y quizás Primeras bajas Hasta la próxima Ouch Click Música Música Gracias por ver el video.